Y zozobra se vivió el 20 de julio en la vía Arauca-Tame porque los grupos al margen de la ley atravesaron dos motocicletas. El Ejército Nacional confirmó que los vehículos no tenían explosivos. El pasado 20 de julio, que se conmemoraba el Grito de la Independencia, se vivió zozobra en la vía que comunica la capital del departamento de Arauca con el municipio de Tame porque fueron atravesadas dos motocicletas en este eje vial cerca a Puerto Jordán. En este momento nos acaban de colocar dos motos ahí sobre el eje vial, precisamente de la Ruta de los Libertadores. Estamos desarrollando y ya tenemos la tropa del Ejército ahí en este punto. No nos están bloqueando la vía, pero sí alguien abandonó esas motocicletas allí y estamos en pro de quitarlas de la vía. Las tropas que llegaron al sector le informaron al alto oficial que las motocicletas no contenían ningún tipo de explosivo. De acuerdo a lo que me ha informado el comandante del batallón de operaciones terrestres número 29 que está en la zona, al parecer no tiene ningún tipo de explosivo, pero pues como siempre nosotros estamos en pro de garantizar y prestar la seguridad a la comunidad verificando esta situación que no tenga ningún tipo de artefacto explosivo. Según el comandante de la Brigada 18, estas motocicletas al parecer fueron atravesadas por algún grupo al margen de la ley que delinque en esta zona del país. Por lo regular estas acciones allí las hacen los grupos armados organizados que delinquen en nuestras áreas de responsabilidad como puede ser el ELN o el GAO Residual Frente Primero. El paso no se vio afectado por este eje vial durante la conmemoración del 20 de julio. No, pues nosotros tenemos las tropas desplegadas sobre los diferentes ejes viales, en especial el de la marginal de la selva, el de la soberanía, el de los libertadores, pero ante cualquier situación que se nos pueda presentar estamos prestos precisamente para reaccionar y poder habilitar nuevamente el paso. Las dos motocicletas fueron retiradas ese mismo día por técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional.